Just Killa Baby Camino siempre a div, pero estamos low key Enrolando con los panas, los fines un poco de weed Dicen que soy negro y lindo como Will Smith Caminamos ropa versa, Gucci, Hollywood team Somos del barrio fino, con nadie convivo Te doy las manos, no puedo ser tu amigo Solo conocido, yo tengo como siete panas Y solo con ellos me la vivo Nos montamos con los 47-27-0 A la baby le llueve como si fuera aguacero Estoy haciendo esto pa' salir del guero Y callarle la boca a los que de mí se rieron No me la daban y me la dieron Los que me odian yo los quiero Los que en mí no creían y ahora se jodieron No me la daban y me la dieron Los que me odian yo los quiero Los que en mí no creían y ahora se jodieron Estamos tirando el flow Ahora yo estoy high, antes estaba low, yeah No hay nadie que nos soporte Caminamos las bales como si fueran pa' deporte Estamos ready pa' el show Ahora yo estoy high, antes estaba low, yeah Lo hago de corazón Que diga lo que diga, solo yo sé quién soy yo En el Q50 siempre damos una vuelta Tu baby me mira y ella se suelta Me la llevo conmigo y no te das cuenta Por bobo siempre ella se da vuelta Ey, me la llevo de la disco Ese culo lo confisco Lo miro, me deja disco Me textea después y la dejo en visto No me la daban y me la dieron Los que me odian yo los quiero Los que en mí no creían y ahora se jodieron No me la daban y me la dieron Los que me odian yo los quiero Los que en mí no creían y ahora se jodieron Yo me la daba y me la dieron Lo que me jodian yo lo quiero Lo que en mi no creían Y ahora se jodieron Dímelo y osquila Prepárense pa' lo que viene La Camilla